Abogados de diferentes asociaciones se pronunciaron en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por lo que exigieron al gobierno federal una solución inmediata ante la parálisis laboral de ese poder. Al presidente de la República para que se obtenga de hacer declaraciones que desprestigien el actuar constitucional del Poder Judicial de la Federación. Los abogados coincidieron que los cambios que pretende hacer el Ejecutivo Federal al Poder Judicial afectará a la base trabajadora. Simplemente va a haber un problema de que la carga de trabajo va a ser demasiado y va a empezar a haber paros intermitentes por parte de ellos, ya lo han comentado parte del sindicato. Con imágenes de Jairo Méndez informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.